Quiero bailar, quiero volver al club. Demasiado tarde, pos Pedro. Tú tomaste la decisión y preferiste irte con ella. O sea, con esa. Con, con, con esa. Con tratado a otra pega. Eso fue tu decisión. Dijiste eso. Con ella. No dije eso. ¿Me puedes explicar qué está pasando con Belén? No, nada, pues yo le ayudé un poco a la consulé, fui con su... Hombro para llorar. ¿Qué tiene de malo, pues Teresa? ¿Es un pecado acaso tener un corazón sencillo? Dile que no. Ya, pero es que igual él estaba como bien entusiasmado con todo. Dile que sí. Ay, ya, pues gordita. O sea, que lo complicado es que este cabrón es tan fácil como se entusiasma y se desentusiasma. Pues entonces... Sí. Tome ese tiempo para tomar esta decisión. Estaba ahí y de repente vi al bicho ahí, no sé, medio rabia, se me revolvió la guata, medio pena. Y como que, mire, y tal, Robinson ahí. Ay, no sé. Pero ¿sabes qué? Es bueno que esté ahí. Y sería bueno que siguiera estando ahí. Si tú querés que el bicho se dé cuenta, la media mina que se está perdiendo. ¿Yo puedo confiar en él? Yo jamás dejaría que ustedes estuvieran con alguien que les fuera a hacer daño. Nunca, nunca. El Richie lo ha pasado mal. Ha tenido mala cueva también. Pero con un buen tipo. Yo quería dejar súper claro que sé que la embarré, que la caí de... Pedro, es mejor que no vuelvas. Tene, si ustedes me dejan volver, yo te juro que las cosas van a cambiar. Tú tenías razón. Yo sigo enamorada de ti. Y no puedo estar cerca tuyo porque... no me hace bien. Aló, tío. Estamos listos. Oye, ¿qué te pasa? ¿A ti estás borracho? No, no estoy borracho, estoy celoso. ¿Celoso? Sí. Ya. Dime que no te había dado cuenta. ¿Qué rollo te estás pasando, Vicente? Te dije que lo que pasó la otra noche no fue nada. ¿Segura? Sí. Bien segura. Te metiste con la Belén. ¿Sí o no? Sí. Permiso. Permiso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué quedamos? ¿Qué dijimos? Con mi hermana Novo Sabolos. ¡Gracias! I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. This is what I see Everybody stops and is staring at me I got passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it I'm sexy and I know it Yeah, I see that It's a very good thing What? It's a different thing How are you? I was talking, you're talking Did you move on? I got a hug and got a hug That's true Do you think you're going to be looking at me? Let's say From now, let's see The bullet, his brother What was the thing? This guy isn't going to do with anyone Then he's going to do with anyone You're a victim You've got to know My dad on the table que teníamos que echarlo. Mano, yo que me guste loca. No, a ver, que, Rocio, ¿sabe qué? Usted va a tener que explicarme lo que está pasando aquí, voy latado, no lo estoy entendiendo, ¿ah? Y dígame la verdad, porque si no las patas en la raja van a empezar a volar. Ya, tranquilo, tranquilo, ¿quieres que me diga lo que pasa aquí? Ya, no. Que a tu hermanita le guste a poco. A ver, a ver, cuidado, cuidado, Rocio, no le falta el respeto a mi hermana. ¿Le pego? ¿Qué onda? ¿Te tuviste porque te dije que te quiero? No, Camila, tú sabés que como soy yo, ¿no? Ya, a ver, relájate, va, hermano. Mira, yo no te estoy pidiendo que me digáis nada. A mí me gustáis y hayáis hecho lo que hayáis hecho y me gustáis. Será todo. Vale, vale. Se me había olvidado... Uf, cuidado, fíjate. Eran dos sauer, ¿no? Dos sauer. ¿Seguro que estáis bien? O sea, estáis más pesado que de costumbre. O sea, estoy bien, de verdad, estoy bien, estoy bien. O sea... ¿Y dejas que andudo pintando a los monos cuando fuiste? No, no, lo que pasa, no pasa nada, pero lo único es que ella está medio tensa. ¿Quieres que hable con ella que le diga que no sé, porque no se agarre contigo? No, no, no es necesario. Mira, tu mamá es la jefa, así que está bien. Es así la cosa, si el empleado o la jefa tengo que aguantar, normal. Vale. No puedo negar que me afecta. Me duele. Tere, perdóname, me tesoro, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que este trabajo, esta peda que tengo yo, que es tan abrumante en ese sentido porque requiere de tanto contacto y las mujeres me ven y me idealizan y me entregan su confianza y ellas se confunden por Tere, se confunden si al final fue ella la que me dio el beso, ella me dio un beso. Sí, claro. Pero si es verdad, si es verdad, mi amorcito, fue ella la que estaba mal, se encontraba como jata, como súper oprimida por lo que le había pasado, que todo esto, tu hermano tiene toda la culpa de esta cuestión. Y yo, simplemente lo que hice fue ofrecerle mi hombro y ella tomó mis labios. Créeme, si fue así. ¿No crees que es como mucho creerte? ¿Pero qué es que tenís que creerme, por Tere? ¿Tenís que confiar en mí así como yo confío en ti? O sea, a ver, no te olvides que tú eras casada, por Tere. O sea, ¿cómo crees que me siento yo cada vez que te vay de aquí y llegas a tu casa y las manos de tu marido recorren tus valles y tus mesetas libremente? Se debe creer el rey del ganado mientras yo... Ya, ya, no digas esas cosas. Pero es que sí es cierto, es verdad, y a mí no me importa, yo estoy dispuesto a asumir ese dolor, esa procesión que llevo por dentro que me quema aquí adentro. ¿Te aseguro que no pasó nada con la Belén? ¿Que solo fue un beso, nada más? Solo fue un beso, pues mi amor, un besito, nada más. Pero tú te das cuenta que ella fue... fue novia de mi hermano, sería como mucho. No, pero si me da lo mismo, ni que fuera la Shakira o la Kim Kardashian, a mí me da exactamente lo mismo. Usted, usted no tiene punto de comparación, pues reina, yo jamás sería capaz de confundir el calor de sus besos. Oiga, ¿por qué no me acompañas y el club que me gustaría dedicarte a un baile? No puedo, es que... Ah, tenés que volver a tu casa, con tu marido. Está bien. Mamá, el Coto baila súper bien, él va a estar feliz de enseñarme. ¿Y dónde te va a enseñar? ¿En el local ese allá? ¿En el club? No, Lorena, no, el tema está cerrado, no. Ábrete. Hola. Hola. Pasa. Hola, buenas noches. Me invité al Juanpe a ver una película. Supongo que no te molesta. No, mientras tú te quedes acá no hay ni un problema. Má, mamá, ya súper en serio, o sea, yo ya soy mayor de edad, o sea, si quiero que el Coto me enseñe a bailar, lo voy a hacer igual. Perdona, ¿tú querés bailar en el club ahora? No, no quiero bailar en el club, quiero que el Coto me enseñe a bailar porque quiero aprender, eso. Bueno, perfecto, pero si lo que querés es aprender a bailar y mejorar tu técnica, no sé, te pueden meter a alguna academia de baile, te pueden enseñar ballet, danza moderna, por ejemplo. Tienes toda la razón. Cierto que sí. Oye, la Lore bailaba precioso, ¿por qué no retomas? No, mamá, a mí nunca me gustó, nunca me gustó el ballet clásico. Y tú de pura prejuiciosa nomás, quiero que querés que vayas. ¿Has visto bailar el Coto alguna vez? No, no me interesa. Ah, viste, viste, porque no tenés idea de cómo es el club y dais por hecho que es un antro cuando no es así. ¿Por qué no vais para que te quedes tranquila? Mira, el Juan Pilla fue, ¿no es cierto? Fuiste y te sacaste todos los prejuicios porque te diste cuenta que no era lo que te imaginabas y ¿no es cierto? No sé, sí, pero tampoco es Broadway. Gracias por el apoyo. ¿Mamá? No, en serio anda. Mira, porque no es lo que te estás imaginando, de verdad. Hazlo por nosotras, para que nos lleve muy bien. Esa es la típica de los depravados pervertidos que dicen que es culpa la loca, que para qué anda sin sostén, que para qué se pone el colalé. Si usted quiere, hermanita, vamos ahora mismo a la comisaría y lo denunciamos. No, ¿cómo se te ocurre? Pero, ¿cómo no? Por malas, si este cojino entró aquí, la diroreo las mechas como que la toqueteó entera, tenemos que decirle a mí. No, Carlos, Carlos, no, no, si él me, me tomó la fuerza, yo, yo no lo empecé, ¿ah? Pero tampoco. Pude haber parado y no lo hice. ¿La pulenta? Sí, pero, pero ya no, ya, ya, esto ya se, se acabó, yo juro que yo no. No, hermanita, usted, usted tranquila nomás, tranquila, si yo, yo lo entiendo, pues si la, la carne es débil y uno es, uno es ser humano también, pues, y para qué vamos a ir con cosas que el ruso es más pintoso y el tío, gente. No, que Germán, no, yo te juro que esto se, no, no, es que tú no puedes juntar a nadie, que no. No, no, si no, me lo tenía que ni decir, pues si ya se me olvidó. No, no, pero es que júramelo, ¿ah? Júramelo, Carlito, porque si alguien se llega a enterar de esto, todo se destusa las pailas, ¿sabes? Yo, se acababa mi matrimonio, capaz que me quitan a mi hijo, o sea, que a las cosas, ¿verdad? Pero escúcheme, escúcheme, si yo soy su hermano, yo soy su hermano y aunque usted me odie y me tenga sangre en el ojo, yo la quiero mucho si la familia para mí es lo más importante es la bota. júramelo. Para que se quede tranquila. Hagámosla legal, po. Eso es, ya, yo le juro por mi mano que de mi boca no sale lo de su caneta al aire, ya, así que usted tranquila, ya, ya, tranquila. Realmente no sé cómo lo podría hacer. De hecho, ya de aquí va mirando a hombre del pelota todo el tío. Vea, yo no ando mirando. Yo prefiero mil veces estar ahí encerrado, en una oficina, oscuras, en verdad, y hasta que jubile, de verdad. ¿Vení otra vez? Ya, la última. ¿Se está bien? Sí, sí, bien, seguro. Máster, sígueme una piscolita con negras, ¿me la anotás en mi cuento? Tomándole una de trabajo, una bien profesional. No te metas, guataca. corta con lo de guataca. Yo no te he dado la confianza, pelotudo. Última vez que te la aguanto. Guataca. ¿Sabes cuánto me alegro que no hayas ido a trabajar, Berito? Así podemos estar más ratitos juntos, mire que bien merecido que lo tenemos. Ojalá se vuelva a repetir. Voy. Berito. Dame. Berito. No, es que no quiero, gracias. Pero, sírgate. No, no es que no, no tengo ganas, no. Ah, no. Ah, claro, sí, güey. Al Barman le dices que sí y a mí me dices que no, está clarito. Ay, Álvaro, no seas tonto, si no hay eso, no sé, no quiero. ¿Pero por qué? Sí, porque me duele un poco la guata, parece. No es de eso, Berito. A ver, dime qué estás pensando, güey. La niñita, o sea, no sé cómo se la estarán arreglando sin mí, a lo mejor yo debería estar... Bueno, pero ya, relájate con eso, si va a estar todo bien por allá. Ya, pues tomes un vinito, toma. Ya, güey, tomes un vinito. Salud. Sí, sí. Tome, güey. Servito, salud. Ya, güey, va a hacer algo, ¿no? Para llegar ahí, querecito, mirándome, guataca. ¿Qué te crees? ¿Vos no te des cuenta que yo soy, yo soy el yerno de tu jefa, imbécil? ¿Qué te pido? ¿Te querís quedar sin pega? A ver, ¿qué le había decido a mi jefa? ¿Querés que guataca? Si sos lo que grispo, ¿no? Guataca, no me van a echar por eso, púrpame. señoría, te piqué este ocho años de universidad. ¿Y dónde estáis ahora? Ahí, empelotándote, arriba de un cabré, y tu papito debe estar felido, ¿no? ¡Oye, oye, para, 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 ¿Qué? Por favor, tranquilos, estamos conversando, ¿no? ¿O no? ¿No, guataca? Déjame, déjame enseñarle cómo se trata a la gente, este peloto. ¿Qué me ha hecho? 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 calmate! ¡Muy, calmado, rullo, calmate. ¿Este tipo es el rato que me andaba buscando? ¿Qué pasa? ¿Te fuiste tarde? ¿Anda te voy, por favor, Vicente? Flaca, yo no he hecho nada. Me viene a tomar una piscola a la barra y el guataca me empezó a hinchar. ¿Qué te hinches? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, weón! No tenés ni idea de lo que acababa de pasar hace media hora aquí. ¿Ah, sí? ¿Qué? A ver, dime, ¿qué? Se acabó el dos por uno en la perrilla de la esquina. ¿Ah? Más viejito para la otra guataca. ¿Qué horror? ¿Qué es lo que está echando de ser? ¿Qué es que no sé? ¿Ah? Bicho, ¿Partiste? Flaca. De verdad, flaca, yo no... ¡Te fuiste, hombre! Andate, Vicente, por favor. Miraba los ojitos y tenía tantas ganas de volver. Ya. ¿Y? Y me dio pena, te digo. ¿Sí, po? Sí. A ver, mira. Yo me quiero ir de vacaciones como el Caribe. Quiero tomar sola por tu pelado o en tople. Quiero tener dos negros aquí haciendo de masaje, quedar quemada como pasa mientras me tomo una... un litro de piña colada. ¿Y a ti te da pena que yo no pueda ir? ¿De verdad querías ser tople en una playa? No, pues, me tienes que decir que no te da pena porque no te da pena porque es mi vida, no es tu vida. O sea, lo que haga de aquí para adelante el Peter es problema de él. O sea, si él decide ir a empelotarse al paseo de si bailar en un puticlub gay, que lo haga y eso no te tiene que preocupar porque ahora es la vida de él, no es la vida tuya. ¿Se entiende o no? Sí, ya. Entonces ahora tú te preparas y tienes que trabajar. Ya, y con carita, carita feliz. Así. Sí, eso. Puta, el jueguito, para variar haciendo atado ya fueron. Si el problema es trabajar con tanto amateur, pues, cuidadito con lo que dice, Robin, si el muchacho no es nada amateur, es bien profesional el Vicentito. No, si no le digo nada por su Vicentito, lo digo por usted, ¿no cree que ya es hora que vaya pensando en colgar la zundeque? No se preocupe, dama, si nosotros ya estamos acostumbrados. Yo no quiero preparar el show, no tengo pero ni ganas. No, 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 dama. Permítame un minutito de confianza, ¿ya? Mire, es que así es esto, oiga, si así es la vida del artista, si no son palabras, es verdad. La vida del artista tiene que sacar unas fuerzas de flaqueza, dama. Yo no le diré la cantidad de veces que yo he tenido que subir mal escenario con el corazón partido, como dice la canción, ¿no? Pero igual, cada vez que lo he hecho, cada vez que me he subido he dado todo, absolutamente todo de mí. Y he seducido a cada una de las damas que están ahí que pagaron por verme. Hace dos que pienso en ellas, me entrego, ¿eh? Un poco como la, la risita del payaso, ¿no? Que se ríe, para no llorar. En esa estamos todos, si estamos todos igual. Mire, perdón, ¿eh? Pero ahora lo que usted tiene que hacer es subir a ese escenario y prepararme a esas damas para la mejor noche de su vida. Yo encargo después, déjimelas a mí. Cuando termine con ella, el infierno va a parecer frío comparado con como ella deja de ese escenario. Caliente. ¿Eh? ¿Entendió, co? Entendió, co. ¿Está? Ya, venga de esos cinco. Arriba. Venga, venga. Gracias. Hola. ¿Hasta cuándo voy a estar así, cosita? ¿Así cómo? Ah, ya, pues cortemos la colada de la onda, por favor. Tú sabes perfectamente por qué estoy así. No voy a volver al club. No me aceptaron de vuelta. Así que me imagino que vas a estar más tranquila ahora. Choco, ¿qué te parece, eh? No, no, ¿sabes qué? Camila, no, no, no. nomás. A ver, María. ¿Qué? Con fiebre no tenía. No. Incluso como que me... me molesto a la vista. ¿Pueden ser los achaques de la dada? No sé. A lo mejor, a lo mejor comí algo y me hizo mal, porque... allá, porque las piscolas no fueron. No, no. Batman, ¿qué no te dais para la casa? En serio, ¿estás con la cagada? Sí, no te da la data que... te haría la data que me quedara aquí y me muriera delante de todas las clientes. No, mientras la cae piola y no me espantea la clientela lo mismo, pero no lo sé. Sí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Charlie, Charlie! Oye, el Batman se siente para la cagada así que se va a su casa y tú tienes que caer con la barra, ¿Sí? ¿Te va? Lo que se te ha llegado a una guardiante va a matar a los pisarracos. Santo remedio. Sí, pa. ¡Chao! Ay, hermano, dirige, te acompaña, en serio. No, 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 oye, Fahila, ¿qué te fumaste? ¿Qué te fumaste? Yo, estaba pensando que son buenas esas hermanitas viejas para meterse en la taba, ¿ah? Sí, sí, mamá, voy a llegar tarde, por eso la llamo. Ya, ya, no puedo hablar más, que no importa cómo iré esto hoy. Ya, chao, chao. Oye, no, no, a ver una película de nosotros. Así que... ¿Qué pasa, Juanpi? ¿Ah? ¿Todavía te molesta que la gente se empelote bailando? muy indecente dime que indecente y yo paro. de las� no, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, ¡Ay! ¡Cuidado, espéjole! Hola, ¿disculpaste el Club Las Vegas? Sí. ¿Te sientas bien? No, la verdad me siento como a las pelotas. Cuidado. Oye, ¿me podés pedir un taxi? Hola, Jessica. ¿Me podés pedir un taxi, no? Es que no hay ninguno. Pero, ¿sabes qué? ¿No te ves fiente yo a una clínica? No. Llévame a mi casa. Voy a llegar a mi casa, por favor. Sí, por supuesto. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Pero qué mano, un perito te pasaste, es la mejor comida que he comido en el último tiempo, pero qué manitos más, manitos de ángel te pasaste, venga, déjame dar un besito. Oye, espérate, es que quiera el poste todavía. Después, vamos a comer un orto, vamos a comernos el poste. Una agüita, una agüita, no quiero una agüita. No, 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 una agüita no, se parece, tengo vinito, voy a estar tomando agüita. Vamos a comer el postecito. Ya, no, ya, ya córtala, Mauro. Bienvenidas y buenas noches, amigas mías. A ver, corto y preciso, quiero hacerles una pregunta y quiero que me contesten la firme. Póngase de pie la que alguna vez ha sufrido por amor. Obviamente, toda chiquilla. Bueno, esta noche tenemos en este escenario la solución para ustedes, lo que recomendó el doctor, porque esta noche, y ojo, tómensela con hielito, porque está que arde. Esta noche, tenemos aquí a una bestia. Este hombre las va a sanar de cualquier achaca al corazón, de cualquier pena que las embarga. Aquí, un obrero de la sensualidad, una bestia del escenario. Con ustedes, chiquillas, esta noche, Coto Bravo. ¡Gracias! 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 ¿Qué querés que piense, ah? ¿Qué querés que piensen? Pucha, Álvaro, ya, no tengo un call así, si me confundí, nomás. Mira, Berito, yo te voy a hacer una cosa, yo no soy idiota, ¿ya? Además, hace tiempo que te estoy viendo muy cerca de ese tipo. ¿Por qué no me dices la verdad una vez por todas? ¡Pero si la verdad es esa! Yo no estoy para perder el tiempo, en serio. Yo me enredé, me confundí, punto, nada más. Claro, y de todas las personas que trabajan en el Tugurio, tenías que nombrar al... innombrables. Bueno, porque... Porque el tipo trabaja bien y todo, pero es el más complicado, entonces yo paso retándolos, todo el tiempo lo estoy retando. Bueno, si es tan conflictivo, échalo entonces, pues. No, pues ya, pues mi amor, no tengo un call así tampoco, si no se trata de eso. El gallo trabaja bien, es responsable, es rápido. Ay, te pusiste celoso. Si no estuvieras celoso sería porque no me importas, o porque soy un imbécil. Pero hay que tener dos dedos frente para darse cuenta de que algo, algo hay entre ese tipo y tú. O sea, ¿está clara? Ya, no seas tonto, mi amor, no seas tonto, no. Mauricio, él ponió mi hija, mi mamá. O sea, tú eres mi pareja, te lo he hecho mil veces. Yo te elegí a ti. A nadie más. Desde el primer día, desde el primer día que ese fulano está dando problemas. Ese tipo es un peligro, se lo digo al tiro, es un peligro. ¿Un peligro? ¿No será como mucho? Claro, porque como mucho. Ese tipo de alcoholismo lo tiene mal. En cualquier momento va a dejar alguna embarrada. A ver, él no, ha tantos problemas. Cuando se encuentre con usted, ¿qué queda embarrada? A ver, ¿qué quiere decir? Que la culpa es mía, eso es lo que quiere decir. La culpa es mía y no de ese energúmeno. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le decís? No, le iba a decir, po. Algo le tienes que haber dicho, po. Al que se pusiera así. Bueno, la verdad le dije, porque a un borracho eso le dije. Ah, lo está defendiendo, eso es. No, no lo está defendiendo. Pero tú acabas de reconocer que fuiste tú el que lo provocó. Yo no lo entiendo a usted, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Tan orgullosa que está de haberle sacado delante el tetumurio y no es capaz de echarle un energúmeno, para otra persona ya lo habría echado. A ver, yo no... Acá las decisiones las tuvieron entre los cuatro, ¿ya? Yo no puedo llegar y despedir a alguien así como así, ¿no? Pero yo le voy a decir algo. A mí, ese tipo no me gusta. No me gusta. ¡Para nada le voy a decir! Cosi. No quiero que peleemos más, ¿ya? Pucha, no me gusta verte así, con esa cara. ¿Estás más tranquila ahora que me dijeron que no? Mi amor. Oye, mírame. Yo sé que... Mírame. Yo sé que he sido media pesada con todo esto. ¿Media pesada? Bueno, un poquito más que media. Sí sé, pero es que tú sabías que a mí me carga. Para mí es muy difícil. Pero más me carga verte así. Te amo, te amo. Y me carga verte así, me carga verte así. ¿Sabes qué, Filo? Las cosas pasan por algo, Luis. Filo. Sí, po. Sí, es cierto. Bueno, ya da lo mismo, igual. Pero yo lo había estado pensando en ello. Aunque a mí me sigue cargando la idea. Yo creo que igual habría terminado aceptando que tú bailaras. Si es lo que de verdad te hace feliz. ¿En serio? Gracias. Paisa. Hola, Listo. ¿Cómo estáis? Con el forro. Pésimo. ¿No te molesta que me tengo unos copeles con mi compadre? Hola, Listo. ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Sabes qué? De hecho, es como tarde y yo estoy súper cansado. Y estamos... Mira, nos tomamos unas chilitas para limpiar la cubierta. Nos bajamos la piscolita rápido y estamos. ¿Y qué, Listo? Tú no deberías estar bailando esta hora. Lo que deberías estar haciendo es sacándole la cresta a ese huataca. No, no, de verdad no... No. Bueno, ya. Gracias. Oye... ¿Qué pasó? Me da flaca, por lo mismo de siempre. Me tiene loco y ahora el huataca me está hinchando más encima. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo que era poco profesional. Yo, ¿cachai? Poco pro. Porque andaba chupando en la pega. Salgo de pilota. ¿Andabas chupando en la pega? Sí. ¿Ya fue y el hielito? ¿Tení o no? Ah, un nati. Hielito. Un nachito con guacamole y si te muerda ahí. Tomatito, ajito, palitita. Te he guardado. Oye. Eres súper linda, tú. ¿Qué rollo te estáis pasando, Juanpi? ¿Por qué no te puedo decir que eres linda, acaso? Es que me estáis mirando con cara de pololo. No. ¿Sí? No. Sí, sí. No, no. Sí, sí. ¿Y tú cachai que esto es la pura buena onda nomás? Obvio que es la pura buena onda nomás. No tenés para qué repetirme, lo está claro. La pura buena onda nomás. Sí. Ya, pero tampoco te lo tomé de mala, pues sí. Es que en un par de meses me voy y no quiero a Tao. ¿Y por cuánto tiempo te vas ahí? A vivir mínimo sus cinco años. ¿Y qué hay que hacer con todo lo que tenía acá? Chao con todo. Así nomás. Corta. ¿Y con el coto? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con el coto? Juan Pí, mi papá, mi papá. ¿Cómo tu papá? Ponte ahí, ponte ahí. ¿Qué hago? Juan Pí, vístete, vístete, gobiérnate, por favor. Vístete, Juan Pí. ¿Cómo te hago? Hola, papá. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está mi campeona? Yo bien aquí, pero echándote mucho, 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 mucho de menos. Yo también. ¿Tu mamá está por ahí? La mamá llegó muy cansada hoy día de la pega, entonces se acostó muy tempranito. Bueno, no, no, no te preocupes, no la despiertes. ¿Y tú qué estás haciendo a esta hora? Pensé que estabas en un carrete. Ah, no, es que preferí quedarme aquí en la casa, violita, viendo una peli. Ah, tan vieja chica que me saliste para algunas cosas, ¿eh? Tú cachas que yo a veces soy una lata, po. Bueno, hija, es tarde. Acuéstate, te mando un beso. Nos comunicamos mañana, ¿sí? Dile a papá que llamé. ¿Para dónde viste tú? Ah, no te aguantaste y viniste a molestar al coto, ¿ah? ¿Perdón? No, no te voy a perdonar ninguna cuestión. No, es mi linda con esa cara tontorrona. Viniste a hincharle la pelota al coto, ¿a eso viniste? Oye, 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 déjame pasar. No, no te voy a dejar pasar, no. Claro, viniste a decirle al coto, a enrostrarle la cara al indecente que es su trabajo y a decirle que tu hija jamás va a frecuentar un lugar como este, ¿sí o no? Mira, que yo le venga a decir a José Luis, es problema mío, no tuyo. ¿De acuerdo? También ahí te equivocáis, pues chiquito morrisado. Sí, te equivocáis heavy, porque resulta que todo lo que tenga que ver con el coto también tiene que ver conmigo. Qué desagradable. No, fíjate que no estoy haciendo nada desagradable. No te vengáis a meter otra vez a este lugar, porque ahí sí que voy a ser desagradable. Hey, ¿qué tal? ¿Qué le pasa, Madre? ¿Le pasa algo? Mira, insoportable, coto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Le dijo algo? Pregúntale a ella mejor. No, pero le estoy preguntando a usted, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está llorando? Y tú todavía sigues aquí, ¿eh? ¡Oy, qué talentosa la chiquiturri! Haciéndose la víctima. Oye, ¿qué le dice? Es que uno puede ser lo que se merece nomás, pues. Viene acá a molestarte, a decirte cosas... Oye, Rocío, pero discúlpame, tú no tenés derecho a decirle nada. Pero... ¿Qué estás con ella? Ya, ahí no le volváis a decir nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene que picar la ticla, Camila! ¡Toccoli! 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 ¡Toccoli del chino! ¡Toccoli! 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 ¡Está esperando acá! Fue injusto, fue injusto. O sea, si hubiera jugado limpio, le vuelo la raja, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, le vuelo la raja, ¿cachai? Pero no, ¿qué hizo él? Yo estoy bailando, se pone entre medio el público a agarrarse a mi ex, loco, en mi cara. ¿Quién hace eso? Es maligno, Peter. Tenés que irte con cuidado con ese hueón. Tenés que irte con cuidado. ¡Cerdo! Y más encima la Tere, ¿qué le pasa a la Tere? ¿Qué le pasa que se mete con ese hueón? No entiendo. ¿Cómo tan guagua? ¿Cómo se mete con ese hueón? Si es asqueroso en estar ahí. Es que lo pienso, me da asco, me da asco de transpirar aceite, hueá asqueroso. Ya, oye, pero no te tomís toda la bebida vos, Peter. Oye, ¿por qué no paramos de tomar? Ya, ya está bueno. Pero si estoy bien, si estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, me he tomado cuatro, me tomo una más y me viro, ¿ya? Cosito. ¿Qué? Ya, oye, eh, Pichos. Es que... Ya, suficiente, Peter, Peter. Pero es que la última, ¿puedes dejar de terminar de contarte? Pero es que me... Oye, ya. A este hombre, peón. A este hombre, está bien quemando el calzón, por eso te están desapareciendo las bolas. ¿Puedes estar luchando con la cuidadora? Ya, pues corta la asiento, ¿te viste que tengo que contar? Ya, mi amor, se va a tomar la última y ahí se va. La última. Ya, es la última. La última. ¿Qué le pasa a la vaca? ¿Por qué está con ese weón? ¿Por qué sigue ahí, sigue en un matrimonio que no funciona? No entiendo, si estáis con alguien y no eres feliz, ¿para qué te quedáis ahí? ¿Cuál es el sentido? Te apuesto a que ¿sabes por qué? Es por el cabrón chico. Todas las parejas hacen lo mismo, se quedan juntas por un cabrón chico. Pero qué... Eso no es lo importante, ¿cachai? Pero quizás no solo por eso, Pichos. ¿Qué cosa más va a ser? ¿Qué cosa? ¿Qué? Si todas hacen lo mismo, se quedan ahí, después le transmiten la mala onda a los cabros chicos, el cabrón chico termina en el psiquiatra. Pésimo, ¿cachai? ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué? No entiendo. Yo sabés que voy a tener que hacer algo. Yo voy a hacer algo con la flaca. Voy a hacer algo. Usted está puro cagando falteato. Algo voy a tener que hacer. Es que, Bicho, mira. Vos te vas a tomar esta última piscola, te vas a tomar un taxi, te vas a ir para la casa a dormir. ¿Está claro? Y prometeme una cuestión. Prométeme, puga, que no voy a hacer ni una estupidez. Pero ni una. ¿Está claro? Prométemelo. 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 La última. Ay, papi. Tranquilo. Yo abro. Tranquilo. 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 Te voy a hablar contigo, saca. Quédese aquí. Yo voy a abrir. A ver. A ver. A ver. A ver. Cuidado. A ver. A ver. Hombre, cuidado. ¿Qué estás haciendo con las lámparas? Pero, ¿qué haces? Te aboracho en la casa. ¿Mamá? Lore, no sabía que estabas despierta. Tan piolita que estás aquí. Oye, ¿cómo te fue en el cabaret? ¿Viste que era tranqui el show? Te encantó. ¿Pasa algo? No, no. Mi amor, estoy cansada nada más. ¿Segura que no pasa nada? Pásamela. Devuélvemela, Lore, por favor. ¿Pasó algo con el Coto? ¿Pelgaron algo así? Lore, Lore. Eso es algo que yo no voy a conversar contigo. Devuélvemela, por favor. ¿Pero por qué te poniste en ala defensiva cuando te pregunto por él? Mamá. ¿Tú todavía sentís algo por el Coto? ¿Te ayudan? No, no te preocupes. No. Aló, sobrino. Aló, tío. ¿Y? ¿Cómo le fue? Estamos listos. Buena, cabrón. Ahora se viene lo mejor. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah, herman? ¿Ah, herman? Es mejor que volváis en otro momento. Ya. Dígame. ¿Qué está haciendo este tipo aquí? Oye, oye. Anda a acostarte, borro. Ataca, descansa. Vine a conversar con la fraca. ¡Cállate, cállate, hombre! Tuviste tantas oportunidades de ir a buscarme. Pudiste haberlo cambiado todo. Podrías haber hecho tantas cosas. ¿Por qué no me fuiste a buscar? ¿Por qué? Me gustaría saber por qué está tan triste. ¿Por qué cumple Mauricio? Es que lo vi en la cama con... Con otra misma. La verdad es que hubiese preferido conocerlo buena y sana. ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Crees que yo no sé en lo que andaba y metía? No vuelvas a parecerte por mi casa. Le di un beso a otro hombre. A otro que no... Que no es mi marido. Lo importante, hija, es que... Estás arrepentido. Ahora entiendo por qué tú pierdes todo lo que más te interesa en tu vida. Porque las pelotas las tienes de adorno. Y solo aparecen cuando estás arriba del escenario bailando. Ahí aparecen. Que la vinieron a verla. ¿Quién?